de la interpretación del repertorio en sus pausas, por supuesto, porque no queremos perdernos nada de esta agrupación, de esta comparsa de Ceuta. Me gusta la palabra lengüeta. Sí. Y ya vemos que, bueno, a lo que hace alusión, exacto. ¡Gracias! 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 Mucha energía y muy buena afinación. Un gran conjunto de voces en el que han hecho gala esta comparsa Ceuta, Enrique. Pues sí, zapateros con lengüeta libre, se podría decir. No piensan callarse. Se han utilizado esas metáforas para reivindicar ese tipo. Y la verdad que es un grupo que no para de crecer. Les vamos viendo y cada participación en el concurso, bueno, un pasito más, más conjunción y más brillo también en la interpretación, como hemos podido comprobar en esta primera pieza del repertorio. La experiencia es un grado y, lógicamente, son grupos que crecen año tras año. Y en este caso, bueno, pues después de esa conquista del PAN, nos llegan con estos zapateros, con estos lengüetas, que sigue con la firma de Josemi Romero, en letra, y de Juan Antonio Sánchez, en música. El componente, bueno, pues ha pasado ya a firmar la música. Vamos a deleitarnos con el paso doble. Mi abuela nació descalza y descalza se crió. De mozuela con sandalias, fue pisando las desgracias, en la senda se encontró. Con alpargasta de espalda, apartaba los quebrantos, la hambre y la necesidad. Con botas de campo para labrar, boquitas de agua para ir a la mar, luchando calzados viejos para algún domingo. Y con un poquito que guardó, unos zapatitos nuevos de un rock, para casarse con mi abuelo. En la que ya mañana y cada abril, y con babusas de paño, educadoras de antaño, fue pariendo y fue criando al calor de algún busero. Zapatillas pa' la casa, de rejillas pa' la plaza, y la vida se le pasa sin lucir en un canchalón. Caminando para el parque, con su nieto siempre fue, de casa al médico y colegio a la carrera. Siempre andando, me dio el fuerte, los cordones desatados de mi niñez, y ella desgastando suela. Hay cuantos secretos podrás contar, y nuestra paciencia, cuanta bondad, y cuantas lesiones en los zapatos de la abuela. Hemos destacado la mejoría en el conjunto de voces, lo destacamos ahora también de las letras y la música. Enrique, se nota también ese progreso y ese crecimiento en la composición. Qué bien traída, ¿eh? Al tipo esta letra tan emotiva. Un paso doble que va prácticamente cantado entero a segunda, tenor y octavilla, ¿eh? Detalles del tipo que nos muestran los compañeros técnicos. Zapatero, que nos llegan desde Ceuta. El año pasado, mira, tiran de oficio de nuevo. El año pasado eran panaderos y ahora zapateros. Bueno, y marineros, ¿no? Bueno, marinos, ¿no? Sí, en su momento los del ferry. Gracias. 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 Dejando una gratísima impresión. Al menos aquí en el teatro. Desde luego que sí. Ceuta sigue en esa línea ascendente con la que viene participando en el concurso. Un pasito más el año pasado. Bueno, pues ya causaron una gratísima sensación con la conquista del PAN con ese pase a cuartos de final. Gracias. Nos traen ahora estos sábados. Un numerito más, ¿no? Como han dicho en el estribillo. Estribillo que igual, eh. Va también a segunda tenor y octavilla que canta muy bien. Y claro, lógicamente... Que se note ese brillo. Lo están usando. Lo están utilizando. Qué bonito, qué bonito que suena aquí en este teatro. Calla que se note que es sábado y el ambiente, eh. Que hay ganas de disfrutarlo y de pasarlo bien. Venga, señores, vamos a disfrutarlo, eh. Venga, señores, vamos a disfrutarlo, eh. Vamos a ir. Un, dos, un, dos, tres. ¡Ajá! 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 Menos aquel que ese no lo pienso ni atender. ¿Por qué? La vida aquí pasa sin apenas un resalto. Ya lo tengo. En el mandí. En el mandí. La mancha gris. La mancha gris. ¡Ajá! 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 Que yo no digo nada malo, eh. Solo digo lo que pienso. Y lo digo en una calle, en mi casa, en los bares y en el congreso. No hace falta pinganichos. ¡Ajá! Que ponerme traductores. Que yo hablo tres idiomas de frente a la cara y con dos cojones. La pego de racón. La pego de puntera. Y la gente murmura al ver ese pasar. Que saben de botín. Que saben de chimera. Que sabrá la gente de escuela a media escuela. Reventando no cuento mentiras. Ni soy dueño de toda verdad. La verdad y la mentira dependen. Del color que desprenda el cristal. Reventando crítico a la gente. Que en el mundo tiene el poder. Al que tiene. Al que tiene la empresa y al que tiene la cadena. Al obrero de derecha que va lamiendo la suena. Al que tiene el privilegio y al que tiene el capitán. Al que tiene que perder. Al que tiene que ganar. Al que tiene que ganar. al cual su켜та. Desde mi silla puedo ver la calle. Y así observo con detalle. Cada cual calzará su pied. Cuando tu amor lo ven irreverente Si diferente es un color de piel Cuando ves que se clavan las miradas Insolentes y amargadas de los que te hacen la cruz Si saben que tu corazón galopa A lomo de otro hombre igual que tú Sintiendo que se giran a tu paso Sintiéndote en la espalda susurrar Sabiendo que se juzgan los abrazos De aquellos que se dan en libertad Si, uno es sudor de dos amantes Y al ritmo de su corazón latín Tan solo nos queda mirar pa'lante Tan solo vive y deja vivir Tan solo nos queda mirar pa'lante Tan solo vive y deja vivir Un cartel tengo en la puerta Ni se presta, ni se fía, ni se va Y aunque siempre estén abiertas Hay que irnos cruzar un gran Yo decido quien pasa, quien entra, quien sale, quien cierra Yo decido quien pago, no paga, quien abre el portal Elijo a quien le ofrezco mi trabajo y mi atención Puso mi derecho de afición Pido mano presto al honesto y con falores Que el de tuyo también por paletas de colores Y el político que miente Tiene sitio aquí entre mis clientes Tiene sitio aquí entre mis clientes Migo mano presto y gozo al cuero Solo aquí en Mereca Solo aquí en Mereca En su lado un salvatero A quien no quiere donde afuera Aquí tampoco entrará cualquiera Porque el de tuyo es que tiene una guerra de peña Y una hembra sobre el condenador Al que traiga con una bandera con palos negros Quien va en la cabeza y jade Cuando un violador sale a la calle Yo quiero prendido, yo quiero shibato Aquí a los corruptos y a los ingratos Por la punta de zapatos Por la punta de zapatos ¡Vamos! 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 Si en un aire lejos me pasó Si en un taller este le mueca Cuando tendrá su pie descansó Para mojarlo en tu paleta Quiero sentir Al ver de la ola un coquilleo Que yo quiero sentir La arena de la playa entre los veros ¡Oh! Sin zapatos y una barca Pagones de caracol Caminos de espuma blanca Pisando sobre la ola Que yo soy zapatero Que me tienta con su copla Su sueño de marinero ¡Vamos! 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 La arena se va a la escuela A buscar el sueño de zapatero ¡Vamos! Que me voy descalzo por la careta Como a la mar de marcia sin remo Habrá que despertar De este arrebato Que ya me dice la gente ¡Vamos! ¡Marinero a tus zapatos! ¡Marinero a tus zapatos! ¡Marinero a tus zapatos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 El autor José Mique se incorpora Ahí a dar el abrazo A los componentes De esta comparsa Que celebran así Bueno pues el aplauso Que han ido recibiendo A lo largo del repertorio